¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y con esto, ¡comenzamos! La Dulce Verdad Estamos comenzando el programa de La Dulce Verdad. Mi nombre es Dulce Wally y mi compañero... ¿Qué onda, qué hondón? Soy el Neira. ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Qué onda, Dulce? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, güey? ¿Dónde andabas hoy yo? ¿Qué rollo? Mira, hoy ya me vi provecida, ya no fui al centro, pero ayer, güey, andaba aprovechando el último día de... Ah, es que este fin fue buen fin, ¿verdad? Sí, güey, pero bueno, ni tan buen fin, güey, porque... Eh, no, si había promociones, Dulce. No, si había promociones muy chidas, güey, pero algunas tiendas de Al Chile, güey, no voy a decir goles, güey, pero se las dañan, güey. Ay, no, Soriana no me hicieron válido mis puntos. Oye, no, porque había de cuenta... La Dulce bien coda con sus puntos y no se los pasaron. Sí, güey, hasta los del Oxxo, güey, los ando cobrando, güey, no mames. No, pues... Al Chile, güey, un pesito es un pesito, güey. Sí, no, la neta, la neta. Yo también ahí ando en otras partes con una... Sí, no, yo también. No, es que cómo chingados no andan ahí de que... Dona 50 centavos ahora que me donen a mí, los culeros. No, ah, pues sí, para redondear. Sí, pues redondear, no manches. You got a good point. Oye, pero qué onda con las ofertas. Oye, porque yo me acuerdo que los primeros años del Buenfin estaba chidito, estaba chidito, de que las pantallas de 5 mil pesos, bueno, en eso costaban en ese entonces, ¿verdad? Sí, porque nada más había estado hasta de 40. ¿Hace cuánto fue el Buenfin? Hace como 10, 12 años, ¿no? ¿15, por ahí? ¿Qué empezamos con la 9? ¿Y empezó ese pedo? Pues más o menos, no, menos, güey, como unos 7 años. No, Dulce, hace 7 años, no, ni de pedo. Pues es que yo no aprovechaba, güey. No, sí, como 12 años, más o menos. Pues, Aprox. Yo una vez sí aproveché una oferta bien chingona, güey, disque, porque compré una pantalla de 65, ¿en cuánto crees? En 65, ¿no? No. Ah, ese era el tamaño. Del tamaño, güey, el tamaño, la jugada. ¿Unos 20? No, güey. ¿15? No, güey. ¿12? No, güey. ¿8? Un poquito menos. ¿5? No, en 7,800 pesos, güey. Ah, Dulce. Esa en Chile. Deja tú, ahí voy bien contenta, yo hago mi pinche pantallota, güey, no cabía en el puto Uber, güey, porque mi carro está descompuesto. Y luego ya llegué y todo, no, oye, pues tuve que ir a regresarla, güey, porque no se oía. No, pues que te la agarraste y las quedas regresadas, Dulce, no más. No se oía. O sea, tardaban como un mes y medio, güey, que me la cambiaron. Y luego la otra, sí se oía y sí se ve con madre y todo, pero, no sé, te diré que el volumen no sube mucho, güey. O sea. ¿Pasa? O sea, como que dije, fue buena compra, hubiera estado chido que el volumen hubiera jalado con madre, güey, porque se oía a dos, tres, güey. No, es que por eso estaba en ese precio, güey. Pues sí, güey, también, y luego dije, no, pues hablan de la compañía, pinche compañía de Taiwán y la mera. Bueno, sí, es que sí, también. Pero, oye, ¿te salió más barato comprar un teatro en casa, güey? De hecho, tuve que comprar un teatro en casa. Ah, o sea, ¿sigues con la pantalla y todo? Sí, güey. Ah, yo pensé que lo habías regresado. No, no, pues ya me quedé con esa. Pero bueno, aprovechando que tienes tu pantallita, Dulce, estamos con la fiebre mundialista. Oye, el mundial, Dulce. Digo, la neta, no me gusta mucho el fútbol, soccer, pero quieras o no, si te gusta ver ahí al memo, Chua, acá. No, no, a mí sí me gusta y lo veo dos, tres, pero ya sabes que a mí lo que me encanta es el americano, pero he estado viendo, más que nada, el cotorreo y los memes, güey, porque nunca falta la raza que se va desde aquí. Siempre queremos ir a hacer desverga y México, Monterrey, Guadalajara, todos los estados se han hecho presente en Catar y han hecho un pinche desmadre. Güey, eh, eh, pero desde siempre, güey, desde siempre. ¿Te acuerdas? Siempre queremos hacer la diferencia, güey. No me acuerdo en dónde, ahí sí me pueden ayudar. O sea, no sé si en Rusia, en Bra, no sé dónde verga fue ese pedo, pero que había una antorcha para todos los soldados caídos porque estuvieron en guerra, algo así. Oye, que un mexicano, uno andó borracho, fue y lamió y llevaba como 80 años prendida esa llama, una mamá así. No te pasa. Sí, no, de hecho, no fue el tepo. No, no. Oye, ¿y el tepo? Oye, ese tepo siempre llega tarde, le vale chorizo. Otra vez, güey, no manches. Yo le dije, mandé en el grupo, güey, tenemos que estar puntuales. Es que ya sabes que no tiene teléfono. Ay, no mames. Pero lo vendió. ¿Otra vez? No sé, pero es que acuérdate que él lo que pasa a avisar por Facebook. No, güey, no manches por Facebook, no, está cabrón, güey. Y luego, ¿dónde andará? ¿Por qué no le marcas? No sé. Ahorita le echo un fonazo, ahorita le echo un fonazo. Porque, güey, no manches, siempre llega tarde el cabrón, güey. No manches. A ver, déjame le echo un fonazo al tepo. Ahí aviéntate un ratito el programa, Dulce. Oigan, pues, no sé si hayan visto o no, pero en TikTok se ha hecho presente Los Mexicanos. Porque, ¿ya les estoy hablando? Ya les estoy hablando, ya les estoy hablando. A ver. Vamos a ver dónde está tepo. Vamos a ver dónde está tepo. Lo voy a poner en altavoz. A ver. Ay, Maribel. Ay, qué rica está. Ah, sí, sí te voy a comprar un carro, Maribel. Ay. Ay, Maribel. ¿Cómo que te cambia el aceite, Maribel? Ay. Ay, Maribel. Sí, acércate, acércate. Ay, qué rico, hombre. Ay, no, hombre, qué rico. Ay. ¿Ah? ¿Eh? Maribel. Maribel, ¿por qué me está tocando mi cosita, Maribel? Ay, ay, Maribel. Ay, ay. Epa, epa, epa. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me está hablando? Ay. Bueno. ¿Qué rollo? ¿Cómo que programa, güey? Sí, güey, era... Hombre, también, pendejo. Hoy está haciendo chingo de frío, güey. Me vale madre. Vente para acá. ¿Cómo que ya está allá? No, hombre, no, hombre. Aguanten, aguanten. Eh, ya estamos aquí, güey. Nada más te estamos esperando. Estaba haciendo... No, hombre, seguro que lo había estado jalando, güey. Está bien ocupado. Vente en corto. Ah, está bueno, hombre. Ya, ahorita voy. Ya vente para acá, güey. Aguanten, aguanten. En corto, vente. Ya estamos acá. No, hombre, así mero, güey. Ya, te estás tardando. Está bueno, ya, ya. Ahorita llego. ¿En cuánto, en cuánto? Está bueno, ya, ya voy. Ya voy. Chinga, güey. Córrele, ponte un cueto en la cola, güey. Ya está en la tarde. Ándale, ya. Puta madre. Vámonos. Eh, este... No, hombre, güey. A este vato le vale chorizo. Le vale queso, güey. Le vale queso. De seguro estaba acostado. De seguro estaba acostado en su cuarto. Güey, de seguro se la está jalando, güey. No, él no hace esas cosas. Ay, no, güey. No, por favor. Siempre trae... Por favor. Parece que trae gel en el pelo, pero no. Es un caballero. No, es cierto, güey. Siempre trae gel en el... ¿Qué pasó, señores? En el pelo, güey, siempre trae gel. Y al chile nunca veo que... No veo que esté peinado. No veo que esté peinado, la verdad. Pasa, pasa, pasa. Pero, bueno, oye, pues igual al rato que venga también el Tepo, yo creo que ha de traer ahí comentario de lo... Porque ya sabes cómo es, güey. Trae ahí dos, tres memes, güey, de lo de Qatar, porque ayer estaba cotorreando con él, güey, y estaba yo cagada de risa con las pendejadas que dice el Tepo, güey. Pero, bueno, la gente yo creo que ya ha de estar bien enterada. Oye, ¿supiste que pusieron una pantalla en la Macroplaza, güey? ¿Para qué? Para la raza que no tiene señal, no tiene tele, no sé, pero la pusieron ahí, güey. Oye, ¿estos no están pasando en televisión abierta o qué? Sí, pero ahí pusieron una pantalla, güey. A ver, eso ya son nada, esos ya son chiquitones. Eh, pongan adornos nadieños, no pusieron adornos ahora en septiembre ni nada. Quiero ver dónde están mis impuestos, güey, quiero verlos, perdieron una esferita ahí, pincha ahí en el palacio de gobierno o algo, no sé, no veo nada, güey, de adornos. ¿Algo? ¿Algo conmemorativo? Se lo pusieron para la bandita que no alcanzó, mira. Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando del Tepo y de la Dulce Wally. Está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu daño, güey. Ya, ya, llegas tarde y luego llegas. Eh, oye, ¿qué ha habido? ¿Qué hizo la bandita? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Oye, hace un chingo de frío y gueto, güey. Eh, sí, de hecho cambiaste outfit y todo tu ropa. Sí, oye, hoy vengo, mira la bandita. A ver, vuelta, vuelta. No, pero ya siéntate, güey. Ay, qué gente. Oye, es que la neta, allá para mi cantó, güey, ya parece el Polo Norte, güey. Nada, es que sí vives en un pinche cerrote tú. No, pues es que vives bien en una colonia bien gacha, güey. Sí, ya sé. ¿Pero por qué el Polo Norte? Siempre, siempre van... Oigan, a ver, aguanten, aguanten, de que voy al baño. Esperen, es que se me olvidó algo. ¿Cómo que se te olvidó algo? Tepo, vienes tarde y luego te vas al baño. Aguátelo, aguátelo, hombre, ahorita vengo. Ah, bueno, manches, Tepo. Oye, estamos hablando de los pinitos de la Macroplaza. No, que pongan, que pongan algo. Mira, ¿por qué no han puesto...? No, güey, no han puesto nada. Mira, Sammy. Bueno, eh, no, espérate. Espera, eh, espérate. Es que el Sammy, güey. Es que por sí ponen cosas bien feas. Ay, quieren poner sus pinos todos raros. ¿Te acuerdas cuando pusieron así un chingo de vasijas para... Sí, güey, al chile, güey, qué es eso. Luego, la otra vez, también pusieron... A ver, a ver, a ver. Pusieron puras ollas de tamal así en forma de pino. ¿Qué es eso? Está bien gacho, está bien feo. No, güey, al chile no. Ni lucia, ¿sabes? Parecía como que bodega abandonada. Al chile, güey, al chile sí, güey. No tenía ni un porqué, no tenía nada, al chile. Oye, pero bueno, espero... Sammy, Sammy, quiero ver dónde están mis impuestos, güey. Le perdí una esferita o algo, güey. Ya volví. Oigan, se me había caído una bachita en el baño ahorita que fui, güey. Oigan, bandita. Sí, les decía, no, hombre, es que la colonia está bien feo, güey. Oye, sé que vives en una colonia bien fea, güey. Sí, está bien gacho, siempre amanecemos menos cuatro, menos tres. ¿De temperatura? No, 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 de fulanos que matan, güey. Ah, chale, por eso le dicen el polo norte, güey. No mames. Oye, está feo, pero... Tétrico, tétrico. Mira, está tétrico, pero por eso me viene así. Mira, traigo esta, este jersey bonito que me compré ahí en Fundadores. Traigo un suéter y abajo de este un chaleco antibalas, por si acaso. Ah, para no estar menos. Claro, claro. No, para no estar uno menos, claro que sí. Oigan, bandita, estoy bien contento de estar otra vez en este programa. Nosotros no estamos contentos de que... Con nueva producción, con nuevo fierro, no, güey. Cada que vengo es una delicia venir aquí con toda la bandita. Ahorita ya no tenemos nadie atrás de cámaras, pero bueno, como si tuviéramos. Cá, 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 cá. Oigan, y ya le dedicaron, ya dieron la dedicatoria en el programa. No, güey, estaba esperando. No, te estaba esperando que llegara, güey. No, hombre, porque estoy bien descabronado, güey. Déjame que traigo la dedicatoria. Se le olvidó, chinga madre. ¿Cómo a mí me cagó este vato, güey? Déjame que te lo traigo. Aquí lo tengo bien... ¿A quién, güey? Lo tengo bien anclado, mira. El programa del día de hoy se lo vamos a dedicar al Max Steel. ¿Al Max Steel? No, ese no es Max Steel, güey. ¿Cómo se llama entonces? Es Max, Max... Este, ¿cómo se llama? El Max Verstappen. Max Verstappen. Ándale, ese puto. Porque hijo de su pinche madre no dejó pasar al checo, güey, cuando vino a competir acá, güey. ¿Qué cagón? Se pasó el chorizo, ah. Se pasó el chorizo, pero bueno. Mira, vamos a ponerle acá la cara más dedicado, aunque lo odio al vato. Ay, cómo lo odio. Ahí está. Ahí aplácate, hombre. Cada que me encabrone le voy a meter un chingazo, nada más de puro coraje. Bueno, este programa va por el Max. ¿Cómo se apeliza ese güey? El Max Steel. Este programa va dedicado por el Max Steel por ser un hijo de su pinche madre. Claro. Por ser tan cagón y tan cagapalos. Oigan, banda, ¿pero qué rollo es? Es que es güero, todos los güeros son bien cagapalos al chile. Sí, no, hombre. Ay, no, cómo los detesto, cómo los odio. No, sí, luego todavía con el pinche chiquito, ese güey no tenía la culpa, al chile. ¿Cuál chiquito? ¿El chiquito? Ah, yo entendí al chiquito y dije, ajá, ya estaba agarrando confianza. No, no, no. ¿Qué le haces? 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 Yo soy firme en mis convicciones y yo no regreso ni a mentadas de madre. Ah, no, yo sí. No regreso, nada más porque yo traía otras y no si regresaba. No, puro pedo. La dulce no regresa, nada más los cala, a ver si siguen, si todavía traen condición al chile, güey. Algo bien, algo bien. Si no, es la chingada. Oye, como, oye, conozco un compa, güey, que cada que se va, que hace poquito fue hasta el tío, el vato, y no llevaba suerte. No, hombre, lo hubiera visto ya, están más bien en piernas, güey. Bueno, no. A ver, una chaquetata, agarro chaqueta quena. Étono, étono. Oigan, bandita, no, pues, qué padre, ¿de qué estaban hablando? Oye, de las ofertas del buen fin, güey. Sí, no, güey. Estábamos platicando de lo de la fiebre mundialista, güey. Ah, de la fiebre mundialista. Estábamos platicando de la fiebre mundialista. Eh, también del buen fin. ¿Agarraste algo en el buen fin o qué? Eh, no, más que pura pinche dobra, puro cascago ya, oye. Me fui apenas ayer, güey, porque dije, bueno, a lo mejor ya no va a haber tanta banda, ya aprovecharon los primeros días. Pura verga, güey, pinche centro. Estaba hasta la chingada de gente, güey. Estaba así de pinche gente, güey. No, hombre, no, mami. Yo estaba aventando madres, güey, porque no dejaban ni siquiera pasar a las pinches tiendas. Y luego ya quedaba puro cascago, güey. Quedaba pura talla de niño, güey. Quedaba pura talla extra grande, güey. Y puro, pura falda, güey. Pura ropa de verano, que ahorita ni se usa la verga. Entonces yo dije, no, no puede ser, güey. Oye, güey, estuve viendo en Facebook que estaba, por el buen fin pusiste, si se llevan a mi vieja, nos llevan a mi suegra, les regalo a mi vieja. ¿Qué es eso, güey? A lo de promoción, el té. A lo de promoción, el dato. ¿Qué es eso que voy al table y no me dan dos por uno en los privados? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que los chupones no hay descuento del 50%? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey, no? Se pasan de ñonga, güey. Oye, le di la vuelta a todos los de Madero, güey. A todos, ¿no? De que ninguno solo vivo y ninguno me hicieron promoción. Pero el Madero es puro vato. ¿A poco sí? Sí, güey. Ay, con razón. Te tocó con tripié, güey. Se me hace que sí, güey, porque por atrás nada más. Estaba raro. No, pues este. Un lavadito caquinal y ya no hay pedo. No, pero no, no. Yo no le hago eso. Yo no le hago eso como quiera. No. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Más o menos. Fíjate, de borrillo jugaba mucho. Ah, ¿qué posición jugabas? Pues a mí me gustaba mucho ser delantero. Ah, perrillo. O sea, ¿tú eres el goleador? Claro, no, sí. Yo era de los más chingones de ahí del equipo de la sécula, ¿verdad? Ay, perrillo. ¿Poco sí corías bien rápido? No, güey. Yo era el más veloz. A ver, cálate, cálate. No, no, aquí no, güey. No, cálate, cálate. Oye, yo también en la prepa yo también he jugado a fútbol, güey. ¿Neta? ¿Y la movías, Dulce? Sí, güey. A los chingazos porque ahí fue donde yo dije, no, como que lo mío son los chingazos. Ah, ¿por qué estuviste en la prepa, Dulce? Sí, güey. En la ocho. Ah, con razón. Eso explica muchas cosas. Con el coach, el entrenador Chavira, no sé si ustedes te o no. El puro delfinito. Pero bueno. El puro delfinito. Y luego, ¿ha de cuenta qué? No, güey, o sea, es que había unas viejas bien acá, güey. Y todas se creaban batido, güey. Ay, que tú muy esbelta. No, yo sí, yo iba corriendo como Baywash. Así. ¿A poco sí? Y luego de repente venían unas y ¡pah! Pinche un brazo, güey. Ay, Dulce, tú estás bien tosca, güey. No, güey, pero luego ya después. Ay, no, güey, siempre me venía peleando, güey, en todos los partidos. Y hasta que me expulsaron, güey. En todos los partidos, hoteles, bares, restaurantes, cines. ¿Y así nació? ¿Cualquier lugar público? No, no, no. Es que, o sea, soy tolerante, pero no tanto, la verdad. ¡Harego mal! Yo diría que era el más intolerante que tolerante. Pues es para la chingada, güey. ¿Por qué? ¿Ya vamos a empezar a chingar la madre también o qué? No, 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 no. Ah, bueno, no, güey. Porque el chile, güey, yo me prendo de volada, güey. No, no, se lo falla, se lo falla. Oigan, bandita. Lo que sí es que continuando con este pedo del frío, la verdad, ni ganas dan de ir al jale. La neta. Eh, pero tú ni jale tienes, te puedo. ¿Ah que sí, güey? Ya apunta a jalar, güey. No, sí, ya. Ahorita ya la ando moviendo ahora de plomero, güey. Yo te puedo cambiar una tubería, te puedo cambiar el foco, te puedo cambiar, este, incluso hasta tu ruca te la puedo cambiar. Ah, perrillo. Ando con todo, ando con todo, güey. Oye, pues deberías de ponernos una muestra de que, a ver, porque yo cupo que jales, güey, me sales muy caro. No. Necesito que, aquí mira, falta un foco, güey. Necesito que te pongas a jalar. Así que, ¿por qué no te pones a jalar? Mándala, 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 mándala. Vámonos con esta sección de ponte a jalar. Bueno, pues ya estamos aquí. Oye, Tepo, vas a cambiar ese foco de ahí, güey. A ver, ¿cuál? Al chile. Vamos a traer una, una... Tú nada más dime cuál y yo te lo cambio. Mira, a ver, Tepo, Tepo, ¿qué se necesita, Tepo? ¿Qué se necesita? Primero que nada, ser la mera verga. Ok, ok. Si no eres la mera verga, no puedes hacer nada de lo que estoy a punto de hacer. Ok, ok. Segundo, ocupas un foco. ¿Tienes un foco? Ok. Eh... Sí. A ver, déjame buscar. A ver, déjame buscar. Y esta escalera. Tú ve haciendo ceniza, Dulce. Ah, chinga, ¿pa' qué ceniza? Tú ve haciendo ceniza, no preguntes. A ver, pásame un foco. ¿Por qué ceniza? Pásame un foco. ¿De cuáles focos tienes, o qué? Mira, tengo de este. Ay, no tienes uno, no tienes otro. Es que este está muy chiquito. Este. Tengo uno de sabor. Este, no, este no. Ay, no mames, mira. Este, este, pásamelo. Ay, no briga sabor fresa. No, este es una esfera, güey. Ay, sí, es cierto. Este no es un foco. Entonces, ¿pa' qué me lo pasas, güey? Echame lo de culo. Bueno. Ese, ese. Eh, pues yo qué, la dulce, güey. Hoy, hoy le voy a enseñar a toda la bandita a cómo cambiar un foco. Porque yo sé, yo sé que ahí de repente se ofrece cambiar un foco. Y cuando, cuando le dicen. Ey, ayúdame a cambiar el foco. Pinche banda, está bien apendejada, bien apulletada, güey. No sabe ni cómo cambiar un pinche foco, güey. A ver, ándale. Le da miedo subirse, le da miedo subirse. Es que se está alto. Lo cambia, güey, le va a dar toques o algo así. No, está muy mal, está muy mal la pinche banda. Entonces, para que se enseñen a cambiar un foco ahí en casita. Primero que nada, si es un lugar alto, vamos a ocupar una escalera como esta. Si no es una escalera como esta, al chile, mejor ni lo intenten, güey. Se van a dar la madre. Tiene que ser a huevo como esta y de esta misma marca. Oye. ¿Qué? ¿Y no te va a dar toques? No, 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 no me da toques. Ok, bueno. Tú, tú, guacha, tú, guacha. Ok. Hay que tener, están bajo manos expertas, hijo de ti. Ok. Mira, aguanta, aguanta. Aguanta. Ay, ay, no hay que hacer. Ey, súbete más, te puedo, no llegas. Un poquito más, un poquito más. ¿Ocupas que te agarre? No, no, no. Ay, me agarras bien raro. Ay, mira. A ver. Ay, como mi tío, me agarras bien raro. Ay, no, 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 no. Eh, ¿qué onda con el tío? ¿Te ocupas que te agarre? Ay, perrito. Ay, espérate, espérate. Está saliendo un chingo raro. No, ya no la daré. Eh, no mames. Aguanta, aguanta. Me dio un toque, me dio un toque. ¿Estás bien, güey? Bájate, güey. Me dio un toque, mira, no lo quiero probar. Ay, puto. Mira, es de la mango cuch esa, güey. Ay, pero bueno, está con madre. Bueno, ya, ya, ya. Déjalo, cambio, déjalo, cambio, ahora sí. A ver. Ay, mira, mira. Ay, está con madre. Eh, espérate. ¿Qué, qué, qué? Espérate, no está jalando, güey. Mira, está siendo falso, güey. Está siendo falso. No lo estás acomodando bien. A ver, espérate, güey. Ahí está con madre. A ver, ¿dónde quedó el foco? Mira, aquí está el que ya nos jalaba. No, hombre, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. No, este vato no le sabe, güey. La vas a desgraciar más, güey. Ahí, ahí. La vas a chingar más, güey. No. Bájate. Bájate, güey. No, si llego. No, no llega. No, no llega. No, no. Se te van a caer los pantalones. No, no. Ya bájate, güey. Eh, ya bájate. Eh, no tienes seguro, no tienes seguro, güey. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, güey. No tienes seguro, cabrón. Eh, no pude este foco. No, ya. Es que no me dijiste cómo se tenía que poner el foco. No, no, no. Estás mal, güey. No, el chile ya. Mira, ahí, ahí cómo lo ven. Quedó con madre, ¿no? Pues yo lo veo igual, pero bueno. ¿Cómo que quedó igual? Quedó igual de oscuro, güey. No, hombre. No la chingue, güey. Eh, por mí que puro pedo, que tú arreglas ese pedo. No, el chile. Yo sí lo arreglo. Ve buscándote otro trabajo, tepo, porque al chile que nomás te van a eso no la armas. Mejor, ¿saben qué? Vámonos a la próxima cápsula porque las chicas me están pidiendo que les enseñe a cómo defenderse ante cualquier situación en la que se presenten y estén en peligro. Así que vámonos a la próxima sección de Te Falta Barrio. Ay, no, hombre, ¿cómo la voy? Pues ya regresamos a esta sección que me han estado pidiendo la gente porque hay muchas amigas de que me están preguntando, güey, yo también quiero agarrarme a chingazos con los vatos porque de repente me han robado, de repente me faltan al respeto y no sé ni qué pedo. Entonces, vamos a suponer que un día tú vienes bien campante por el parque, vas a venir caminando y te van a saltar, pero voy a ocupar que me ayude el tepo. Tepo, tepo, ¿qué rollo, qué amigo? Eh, güey, sal de ahí. ¿Dónde está, tepo? Aquí estoy, güey. Ay, pinche tepo. Tepo, ocupo de tu ayuda, güey, para que seas el puto malandro que me va a robar la pinche bolsa, güey. Oye, ¿soy malandro, pero no puto? Bueno, este, perdón, así hablo yo, güey. Ah, bueno, bueno. Tú, haz cuenta, güey, tú vas a venir, güey, y yo voy a venir acá de que... A ver, a ver. Y luego me vas a arrebatar la bolsa, güey. A ver, a ver. Entonces, yo ya le voy a explicar a mis amigas lo que tienen que hacer, güey. Bueno, mamá, yo vengo de acá, yo vengo de acá. Sí, tú vienes de ahí, ahora te vas a tropezar. Te veo, te veo como... Sí, yo, yo vengo caminando acá. Venga, zorro, no te lo lleves. Y ahí salgo. Y así, y vas a, vas a tratar de robarme la, la bolsa, güey. Ah, sí, sí, sí. Tú vienes y me robas la bolsa. Tú vienes, tú vienes. Sí, yo vengo y... ¡Quítese, matanga, hijo de la tanda! ¡Ay, no! ¡Ya está! Y lo tiran al suelo y ya que esté tirado al suelo, le pegan con la bolsa. Así, y así, y luego si ven una madre de estos ahí en el suelo... Aguanta, 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 aguanta. Ahí le dan así, así como si fueran pinches tablazos. Y luego... Espérate, espérate, espérate. Acabo de encontrar. Espérate, espérate. Y le pican un ojo así y luego le dan vuelta en el pinche ojo aquí, así. Y luego le vuelven a pegar en los pinches huevos, así. Y anda a pasar. ¡Ay, no, Dulce, aguanta! Otro. Aguántalo. Y... ¡Ay! Ya, ¡ay! Y luego, espérame, si vuelve... No, espérate. No, no, Dulce, no. ¡No, aguanta! ¡Ay, no, Dulce, aguanta! ¡Todo lo acabo! ¡Dúce, espérate! Y luego, si encuentran una pinche escalera, vete pa'l suelo. ¡Ay, ay, no, ay! Así se la deja caer. Y... ¡Ay! ¿Ya? Y gastame la chingada. ¡Ay! Y así es como se pueden defender cuando les traten de robar la pinche bolsa. Tienen los pinches putazos y ya con eso tienen. ¡Abreme el cobre! ¡Ay, mi patito! Nos vemos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué putazos! ¡Eh, ya pásenle! ¡Ay, hombre, tan delicados que me salieron, hombre! ¡No me hagan de ganar nada! ¡Ay, esto es bien madreado! ¡Namás de puro carajo le voy a meter un chingazo! ¡Eh, no! ¡Espérate, güey! ¡Espérate! ¡Pues por eso! ¡Nadme, no aguantas nada! ¡No lo odio! ¡Cómo lo odio al Verstappen! ¡Ay! ¿Tampoco te duele? ¡Hombre, me voy un chingo! ¡Nadme, no manches! ¡Pero ¿sabes qué me duele más? ¡Que ese hijo de su pinche madre no haya dejado pasar al checo, hombre! ¡Cómo te duele! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Te voy a llevar la chingada, culero! ¡En mi pinche risa versa! ¡Te pongo una vergüenza, culero! ¡Tranquilo, respira, mira! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Se la baña, pero bueno! ¡Ay, yo! ¡Quedé bien madreado! ¡Te puedes poner un poquito de... ¿Qué será? ¡Un poquito de vaselina, güey! ¡Para que se te vaya el dolor! ¡O marihuanol! ¡Y que se lo fueran a coger, dulce! Oye, como los remedios de las mamás, ¿no? Sí, oye, mi jefa ya me ha dicho que para los dolores así fuertes, este... ¡Fumar peyote, güey! ¿O cómo era? ¡No, no, no! ¡Te pusieras peyote, güey! ¡Ah! ¡Es la raíz del peyote! Oye, con razón, es que no, como que era fumado también sirvió un chingo, oye. Yo andaba allá en el espacio, güey, con los... ¡Sideral! Un pinche extraterrestre me estaba dando un masaje bien verga, güey, con madre. Se me quitó el dolor, con madre. Fíjate, mi jefa ha tenido una creencia medio rara, si no puedo decir bien pendeja. ¿Que todo se curaba con saliva? Espérate, 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 espérate. Me arde la pantufla, espérate, le voy a decir a mi vato, me arde la pantufla, cúrame con saliva. ¡Ah, chido, güey! ¡Qué asco! Oye, es que yo sí conocí... Oye, pues no la pantufla, pero yo tenía una amiga, yo tenía una amiga que sí me dijo, oye, tengo una rajadota así como de este huelo, güey. Y yo le dije, oye, pues dice que con saliva se cura todo. Y me dijo, pues a ver, vamos a calarle. Él me va a aplicar, güey. Oye, así estuve como por un año hasta que me di cuenta que no, no era una rajada, güey. Oye, ¿de cuántas puntadas eres acordada? No, pues mira, estaba así, ¿no? Hasta frontón. Oye, parecía descalabrada, güey, no hombre. Yo dije, pues ¿dónde se caíste? No, sí, no, no, no. Y luego le abrí a decir, ay, no, no, no. Ya, 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 cállate, cállate. Oye, pues es que no es malito. Muy mal, muy mal. Todavía traes cara como que medio apendejadote, pero... No, esa es la de siempre. Bueno, eso sí. Pero, ¿qué te dieron de remedio? ¿Tu mamá qué te daba, güey, de remedio cuando te enfremabas de la tos? Tés. Pero, ¿no te daban unos pinches tés raros o así o algo? Té de clavo. Guácala, güey. Té de clavo, té de manzanilla. Eh, ¿sabes cuál también? En el Big Vaporú, no, no. Ah, mi mamá me ponía periódico, güey. Me embarraba de Big Vaporú y luego me ponía el periódico, güey, que para que sudara más. Pero yo terminaba con todas las notas aquí, como tatuaje. Oye, como campechana de así, de puestito de abajo, presupuesto que le quitas así la envoltura y se queda así con toda la imprensa. Acá de la cuenta, güey, así quedaba yo. Así está la pichada de la tortilla remojada. Eh, te digo otra cosa. ¿Qué? Chale, se me olvidó, no, así ganélo. No, oye, hablando de tés, a mí mi jefa una vez me dio una muy buena receta para un malestar bien raro. Porque, mira, yo tenía una novia que de repente como que ya no le bajaba, güey, y como que la panza se le empezó así a ser más grande. Y me dijo, mira, con un té de canela y un té así de clavos, dáselo. Y si no, jala. No, güey. ¿Cómo? ¿Un té? Eh, no, estos consejos no puedo usar. No, 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 no. Ah, ok. Es un para otra cosa, güey. Dulce, dulce. Oye, por ejemplo, también como, como, también, ah, el remedio, cuando te cortas. ¿Qué es lo primero que te ponen, güey? ¿Qué es lo primero que te ponen? ¿Cuando me corto, vitacilina? Ah, qué buena medicina. Sí, güey. No, 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 vitacilina no. Güey, a mi mamá. Ah, no, eso es cuando te quemas, cuando te quemas. No, o sea, me cortaba o me quemaba y me ponía mayonesa, güey. Oye, me ponía, este, ¿qué más me ponía? Eh, cebolla, güey. La cáscara de la cebolla. Yo, espérate, mamá, pues, no es un pinche hot dog, güey. O sea, mostaza, güey. Mostaza. Oye, aguanten, aguanten. Aquí como que me está dando chico de frío, ¿no? No quieres que te cambie el lugar, Dulce. ¿Por qué? Porque aquí es chico de frío, güey. Ah, a ver, ándale. Ahora, ahora. A ver, hazte para allá porque yo también tengo frío aquí, güey. Es que tenemos frío y nos queremos. Es que tiene calor corporal. A repuntar. Hazte para acá. La banda, la banda, la banda ya, eh, al tiro con la alfombra. Eh, ahí sí te encargo, por favor, Dulce. Ahí sí te encargo, por favor. Ah, chingada, madre. La alfombra carísima. Me costó bien cara, güey. Ahí está. Esta se usó en la familia peluche en la tercera temporada. Ay, hombre, no. Ah, perdón. Perdón. No, Ludovico Paleta. Estarían una pinche producción cara. Ludovico Paleta, discúlpeme. Ya, ahí quedamos. Ahí está, ahí está. Estamos con madre. ¡Dame! No, 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 no mames. Es que, la neta, yo de repente ya no me hallo aquí porque, ay, la gente ya en casita no sabe, güey, pero aquí tenemos un pinche conducto de aire que pega directo, hijo de tu pinche madre. Oye, y yo no sé qué le pasa. Los de la producción que estamos como a menos ocho pinches grados y nos ponen en el 28, cabrón. Eh, cálmate, cálmate, güey. Eh, cálmate, güey, porque si no van a correr. Oye, aquí también van a decir el Polo Norte porque... No, 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 espérate, 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 ya, 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 ya. Este, oigan, sí, y también otro remedio cuando, no sé si les haya pasado, pero cuando iban a la, a la playa que les, se les pegaba por ahí una medusilla, o un agua mala, esas que le decían. Cuando iban a la playa y que se les pegaba una medusa, güey, o una, o un agua mala, esas que le decían. Ah, que tenías que orinar. Sí, güey. Sí, güey, no mames, güey. Eh, eh, pero si ayuda, si sabes que si ayuda. No, pues yo le ayudé a, a, a un ex, güey. Ah, no, hombre, Dulce, pero es que tú también aventabas así todo el charro ni le atinabas. No, sí, sí le atinaba, pero pues aprovechando y dije, ah, ah, esta es la lluvia dorada. Oye, a mí eso se me hace muy raro, a mí se me hace muy raro porque a mí me han orinado, pero no me ha picado una medusa. Pasa, pasa. Sí, pasa. Sí, también la Dulce, quién sabe qué, ella dijo, no, hombre, me cayó una medusa y la verdad, Dulce, aquí no hay playa, güey. Aquí no hay playa. Oye, ya sé, pinche presa, está bien seca, güey. Ya sé, chiquita y pega, güey. Hasta ahorita que está haciendo frío. Dice, no, es que fui a la presa. Dulce, no mames, hay medusas, güey. Y luego deja tú, aunque fuera la pinche presa, en la presa hay tres pescados, güey, no hay ni medusas, hija, chiquita. No, ahorita ya no hay ni pescado, güey, porque luego ya se secó toda la... Ya sé, se murieron todos. Esa es chile, güey. ¿Sabes yo cuando conocí a la presa? ¿Cuándo? Cuando el Conan se la aventó completa nadando. Oye, sí, no, se la mamó. El Conan. Es bien, güey, ese vato. El Conan se aventó a nadar toda la presa, la cruzó, nadando, neta. En cinco minutos. Ay, por favor. Es Conan. Nah, güey. Yo no te posiciono, dile. Es superhéroe, ese vato es un superhéroe, güey. A un día lo vamos a invitar. Mira, mira, aviéntate el himno de Conan. No, no, no me lo sé ahorita, no estés mamando. Oye, no, no mames, también hay remedios muy chingones. Yo me acuerdo que de burrillo me apestaban mucho las patas, güey. Todavía. Tenía de dos opciones, o cortármelas a la virga, o el remedio que me dio mi jefa, que me sirvió bastante, güey, la neta. Meterlas al refri. No, no, no. Me decía que en una tina con agua caliente pusiera cloro, ácido muriático, limón y bicarbonato, güey. Hombre, con madre, pinches talones. Pinches, hombre, te lo juro, como media hora después, ya cuando se me secaban las patas, güey, pinches talones parecían como polvorones, güey. Ah, 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 ah. Así. Se te deshacían. Los tocaba tantito y vamos, nos parecía queso, güey, queso, panela y la virga. No, no, estaba con madre, güey, la neta, la neta. Pero se me quitó el pinche olor. Nada, güey, qué asco. Los pies se me reducieron como dos tallas, güey, pero no, 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 el pinche olor ya. Güey, pues es que se ha sido muriático, güey. Y tu mamá quería que te quedaras acá sin patas, no mames, no mames. O sea, de puro piecillo. Ya sé, güey. Puro huesillo. Puro hueso, como huesita. Casi, casi que nada más los pinches huesillos así, las falanges. De abre, güey. No, pero muy buen remedio, la verdad. ¿Qué otro pinche remedio se conocen ustedes? Oye, ¿y ustedes cómo le hacen, por ejemplo, cuando tienen ladillas? Ay, no, pues yo nada más me rapo así como si fueran piogos, me rapo ya pelón, pelón así un ratito. Y te pasas un cepillito para ver qué agarras. Y champú, y champú de eso de, compro de los de perro, de los de panimales, lo más fuerte que tengan ahí en el super, sí, güey, güey. No, pues está bien. El perro, ¿cómo? El perro sano, el perro bondadoso, ¿cómo se llama? El perro feliz, ¿no? El perro feliz. No, el perro feliz, ¿no? El perro feliz. No, 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 se llamaba el perro consentido. Ándale. El perro, esa compras tú, pues deberías de comprarte, güey, porque mira, ya te he visto como dos, tres aquí en la pinche barba, güey. Por eso, por eso. Oye, o si no, también me chingo una de esas pastillas que también a veces les dan a los perros para antipulgas, güey, también. O me compro un collarcito así, así de esos de los de picos. ¿Para qué? Pues dice que con eso ya no. ¿Con eso ya no qué? Ya no se les ponen las pulgas. Sí, ya no se me suben las ladillas. Ah, pero va, güey, esas son patrañas, güey. Oye, amigos, acabamos de pasar de la revolución mexicana. Uy, cierto. Honestamente me vale verga, pero no hay clases, no hay trabajo, no hay nada. ¿Ustedes qué hicieron en su día libre? Yo en mi pinche día libre, la verdad, me la pasé acostado, claro que sí, jalándomela con fotos de Maribel. No, espérate, no, 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 te mentí, perdóname. Otra, 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 otra. Una disculpa, le cortas film. Oye, no, yo me la pasé acostadito en la cama porque hace un chorro de frío, la verdad. Le dije a mi jefa que se, que pelotearon las de harina pa'l muñeco, que se aventaron unos hot cakes. Netflix, este, me la pasé viendo películas en Netflix. ¿Qué películas viste? Eh, me aventé la de Chuek 1, Chuek 2, Chuek 3, este, Chuek para siempre. Ah, perrillo. Maratón, maratón. Oye, repertorio, ¿tú qué te doy? Este, pues yo estoy un poco ocupada. ¿Haciendo? Este, pues también descansando, güey. Agosto, agosto. Agosto, agosto. Agosto, agosto. Agosto, agosto. Ay, este, estaba ahí con un amigo, güey, viendo Netflix. ¿Con quién? Un amigo, güey. Con China. No, no, pues tranqui, tranqui. ¿Eh? ¿Te lo tramitaste? Pues es algo así. Oye, yo también, yo también estaba con una amiga en la casa, güey, y en mi cuarto estaba muy frío, güey, muy, muy frío. Y ya llevábamos un rato viendo las películas y me decía, oye, es que nada más no me caliento. Y yo le dije, pues, ¿qué chicas quieres que haga? Ya, ya, ya tengo el clima en el 28, culera, pues, o sea, pues ya no tengo otra manera de calentarse, o sea, ya si eso no te calienta, pues ya no sé qué hacer. Y la morra, oye, que me voltea a verificamente y que me dice, yo sé de otra manera en la que nos ponemos calentar. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo, hija de tu pinche? Yo pensé que me iba a decir que con un cafecito, güey, o con un té, o algo así, algo cercano a eso. Sí, algo calientito. Oye, pura verga que se baja el pinche pantalón y que me dice, no, pues mira, date. Y yo, ¿cómo quedaste, culera? Esto no me va a calentar, gato, pinche. Quítate. Mejor vete a la pinche cocina. Ey, pero ¿por qué no te va a calentar, güey? ¿Cómo? ¿Por qué no te va a calentar? Eh, pues, no, pues, oye, también las pinche nalgas las tenía bien frías. ¿Cómo venían las calentas? Buen punto. Güey, pues, de hecho, ayer tenía, es que es lo primero que se nos enfría a nosotras, güey. Sí, ¿verdad? ¿Qué, el culo? Como estamos, como estamos muy nalgones, hay que hacer una pinche cortinilla que se llame chistes matones. No, no es cierto, no es cierto. No, sí, todo bueno, todo bueno. Nalgotas que tiene nalgotas. No, 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 ya me confundí. Es tu culpa, Bertram, pero es tu culpa, güey. No, no, no. Oye, ya, le estoy diciendo bien. O sea, es lo primero, el busto y las nalgas son lo primero que se enfrían una mujer, güey. Entonces, yo por eso ayer, yo tenía mucho frío, güey. ¿Por qué? Porque, no, porque. Están muy alejadas, no se cuenta. Pues sí, güey. Tienen más distancia. Sí, ustedes son planos. Lógica, no, lógica. No, al chile sí. Oye, es que las chichis son como antena. ¿Eh? ¿Cómo? Detectan el frío. Ah, dale, ándale. Se paran acá. Sí, sí, exacto. Al chile, güey. Oye, pero sí, por ejemplo, ah, también el fin de semana fui a una fiesta, güey, y allá estaba haciendo un pinche frío y ahí sí traía las luces bien altas. Traía las altas. Neta. Sí, güey. Tétrico, tétrico. Este, medio tétrico el asunto. Pero sí, güey, o sea, una mujer, entonces una busca calentarse, te puedo, o sea, tu amiga lo que buscaba era, pues, acá, güey, que le das un pinche rimón para que la calentara, güey. Los pies, güey, los pies parecen que estoy muerta, güey, helados, helados, helados. De hecho, tengo que buscar una de esas pinches madres, güey, que se usan en esta temporada. ¿Sombreros? ¿Qué sirve? No, para calentar. ¿Gorros? ¿Como se le dicen? ¿Caquetas? ¿Un mentiroso? ¿Calentador? No, ándale, un colágeno, güey, un mentiroso. Uno de esos que le gusta mentir. Sí, de esos que ya el amor fingido y ese pedo. Eh, Dulce. Pues deberías entrar en que Monterrey no tenga frío y agarrarte uno de esos. Sí, uno de esos que cuando estás acostado hasta te hacen piojito. Y si no te hacen piojito, te avientan uno que otro. Sí, a ver, vos delito. Ay, no, hombre, no antoje, no antoje de jugar en su pinche. Oye, pues tenemos, mejor vámonos ya de una vez a nuestra próxima sección. Porque trajeron sus... La tarea, la tarea. La tarea, la tarea. Creo que sí, creo que sí, señor. Porque nos vamos a ir a la siguiente sección que se llama... ¿Qué es eso? Mira, oye, entonces ahí estaba la Maribel Guardi y la Carelli. ¿Qué le digo? A ver, en Cuernavaca las dos. Oye, no, hombre, que ya, ya, mira. Mira, guacha, déjame, te enseño el video. Mira, mira. No, hombre, qué rico. Mira. ¿Qué pedo? Ay, hijo de su pinche. Tíralo, tíralo. ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio informativo de la semana con su copa. El Tepo Jefferson Gutiérrez Verstappen López. Claro que sí, mi compañero. Andrés Neira para ustedes. Algo bien. Oye, cuéntame, mi Neira, ¿qué tenemos de información esta semana? Mira, Tepo, para empezar este espacio informativo... Oye, pues, ¿qué es eso, Tepo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te gastas millones en Twitter y ya valió chopo Twitter? Oye, oye, pues que Elon Musk... Ya ves que te voy a comprar Twitter. Claro. Valió verga, güey, valió verga. ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame, cuéntame por qué. Eh, se me ponen al pedo todo y los que otros trabajando al puro pedo. Oye, pues le sigue pagando lo mismo y ¿sabes qué dijeron los trabajadores? ¿Qué dijeron? No, pues ahí nos vemos. No, hombre, ¿qué es eso? Todos se fueron a la verga y adivina qué, Tepo. ¿Qué pasó? ¿Adivina qué? No, hombre, Twitter ya está nada de cerrar las puertas. No. Ya mamó. ¿Qué es eso? Oye, y me acababa de crear una cuenta falsa para estoquear a mi roca, mi ex. Ah, ¿qué es eso? No, hombre, ¿qué es eso, Tepo? ¿Qué es eso? Todo bien pata. Oye, en otras noticias, adivina qué. El mundo ya se empieza a descontrolar. Esto de la fiebre del fútbol los tiene locos a todos. Y, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que Qatar no fue la excepción en este año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adivina qué. ¿Qué? A Qatar dijo, a mí me vale madre todos los borrachos y pederos que van a venir. Yo no quiero alcohol. Yo no quiero cero, cero. Y a mí no me importan los millones que te hayas metido, Budweiser. A mí no me importa que hayas mandado 75 millones de chevecitas. Claro que sí. A mi estadio no entras con una sola cheve. ¿Cómo ves? Aquí no queremos gente tílica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, es lo bueno, güey. Es lo bueno de ir al pinche estadio, güey. Y acabarte la cheve y luego llenarla de miados y aventarlos así. Al que le caiga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que estás con tu morrita en el street y te dicen, ahí te van los del hígado. No, hombre. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que siguen los problemas en... Ah, no. Iba a decir en Siria. ¿Qué es eso? Que siguen los problemas en Irán y el equipo de fútbol de Irán no cantó el himno nacional, güey. No cantó el himno nacional porque siguen los problemas con eso de que a las mujeres no les quieren dejar que dejen de usar esa chingadera, la túnica esa. ¿Cómo se llama? Eh, gorras. No, no, no. La otra. Eh, no sé. Brasier. No, no, no. La otra, la otra. Eh, camisas. El turbante, güey. Ay, perdón. El turbante. Ya. No, no quieren, no quieren dejarlas que dejen de usar el turbante, güey. Y pues bueno, siguen en protesta los jugadores de este equipo, no cantaron el himno nacional. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, si vieras aquí qué bonito lo cantamos, ni no lo sabemos. Oye, no sé ni quién verga es Maciozari, como que ahí estoy cante y cante y sin Maciozari. Claro que sí. Oye, ¿qué es eso de Cineopatria? No, yo no sé ni quién chingado sea, pero ahí estamos cantando. Eso que es mi idioma. Claro que sí. Oye, ¿qué tenemos? En otras noticias, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Oye, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que la cagas y tu jefa sale a defenderte? Y nada más en vez de limpiar la mierda, nada más le embarra Maciozari. ¿Qué es eso? Pues ahí no es de pendejo el pinche Max Tilo. ¿Cómo se llamaba ese puteta? El Max, este... Zuckerberg. Gutiérritos. El Max, no, el Max... Bell. El Max Bell. Josh, Josh... El Josh Nichols. Josh Nichols. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba el Max? No, el Verstappen, el Verstappen. Ándale, el Verstappen. Oye, ese güey hizo un pedo con el pinche Checo que no lo dejó pasar. Oye, güey, que todos se encabronan con el Max, que lo querían mandar a colgar del palo más alto. Oye, y la cabrona esa, su pinche jefa roñosa. No, hombre, saltó la cabrona. Dijo... Saltó. No, pues, ¿saben qué? Muy, muy, muy su Checo y la verga. Pero le puso el cuerno a su ruca. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, güey? ¿Qué es eso? Se hizo tendencia en Twitter la cabrona por publicar. El Checo le puso el cuerno a su ruca. ¿Qué es eso, güey? Te ves bien mal, güey. Muy mal, muy mal. Que sabe defenderte tu jefa. ¿Qué es eso? Oye, pero hay que tener cuidado, porque, oye, para que la jefa sepa eso, güey, es porque el Verstappen le dijo, güey, porque ¿a poco la jefa anda ahí en la puta del pedo con el Checo? No, eh, eh, pues, a lo mejor. A mí se me hace que a ella ya se la llevó y tenía envidia de que se anduviera llevando a otra. Sí, que se la pompearan, que se la pompearan. Sí, se la estaba pachurrando, se la estaba pachurrando, le dieron celos y dijo, ¿sabes qué? No, 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 con mi huerco no te metas. Con mi morrillo no. Con mi morrillo no. Eso pasa. Pero bueno, mi Tepo, hasta aquí la información de hoy. Algo bien. Oye, manténgase al tanto para seguir, seguir con la información diaria y con la información más veraz y oportuna. Claro que sí. Sábanos en nuestra app. Ah, no, no, no tenemos información. No, todavía no tenemos app. No, 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 todavía no. Muchas gracias a toda la bendita que estuvo oyéndonos todo el programa. Tepo, ¿tus redes? A mí me pueden encontrar en TikTok como TepoOficialMX, en Instagram como TepoOficial, en Facebook como el TepoOficial y en YouTube como Esto no es Mío. También me pueden encontrar ahí en mi casa, que también es su casa, en Paseo del Huelo. Ah, no, 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 no. No, porque luego van y sí van a decirle a mamá. Sí, no, no, no. Ojo con eso. Ojo con eso. Ok, bueno, pues siguen las redes de Esto no es Mío en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Claro que sí. Mira, ya puedo moverla. Bueno, ya me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y en otras aplicaciones clandestinas, pero ahí me pueden encontrar como DulceWally.Oficial. Como conductora. Y pues bueno, esto fue todo, Rosita. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones de nuestros próximos programas. Y nos vamos con esto fue, esto no es video, ah, no, esto fue. Ah, Dulce, a ver, a ver, ven, ven, ven. No, 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 habla con ella, habla con ella, habla con ella. A ver, Dulce, ¿qué pedo? Ah, no, 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 es que estoy nerviosa, wey. Bueno, ya, nos vemos. Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida, estamos hablando del tempo y de la dulce Wally. Está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Ya, aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tempo. Ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco oscura. Aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenidos a la dulce, verdad, yao.